Tarde te amé, Señor, tarde te amé. Yo te buscaba sin entender que tú estabas dentro de mí, esperando por mí. Tarde te amé, tarde te amé. Queridos hermanos del Colegio de Concepción, tengo cerca de mí un pajarito que me ha dicho que celebráis los 80 años de historia del colegio. Y quiero enviaros un saludo y una bendición también. Saludaros desde Nigeria, donde me encuentro en este momento, junto a nuestro querido Padre que os conoce. Y él es el que me ha comentado que celebráis los 80 años, el Padre Sistos. Pues muchas felicidades, verdaderamente muchas felicidades, que realmente estos 80 años que han sido de mucho trabajo, sé que habéis trabajado mucho. Y además, yo estoy muy contento siempre del Colegio San Agustín de Concepción, porque cuando trabajé en el tema de los colegios, fue un grupo muy animado que participó mucho en Roma, que estuvo siempre presente en todas las cosas. Por eso guardo siempre ese buen y gran recuerdo de los profesores y de las personas de este colegio. Os animo a que continuéis con el mismo entusiasmo, a que cada día para vosotros sea nuevo. No perdáis nunca la esperanza, a pesar de las dificultades que estamos teniendo con el coronavirus. No sé si habréis podido tener las clases presencialmente o online, pero yo os animo a que no perdáis nunca la esperanza y la ilusión por transmitir a los alumnos toda vuestra experiencia de vida, no solo los conocimientos, sino la experiencia de vida que es lo más importante. Y a los alumnos les deseo que ellos sepan recibir esta experiencia de vida, sepan recibir este conocimiento y todas las cosas que le dais muy abiertamente para asumirlas, para meterlas en su corazón. Un saludo especial al Padre Ayas, que es el encargado de pastoral. Desde aquí, que Dios les bendiga y espero poder visitarles en algún momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano.